Tienes que tener mucho cuidado de no llegar hasta la cutícula ya que esta primera capa nos va a ir ayudando a ir generando un tipo de estructura a nuestra uña pero que la cutícula no te quede muy pronunciada para que se vea un acabado delicado también en zona de cutícula. ¡Hola mis corazones! Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y hoy estaré realizando una aplicación en el sistema de Deep Powder Nails. Sí, mis bellezas, porque este sistema me encanta y ha llegado a este canal para quedarse. Así que hoy les traigo una aplicación más. Quédate conmigo porque te va a encantar ya que utilizaré unos nuevos productos que bueno, espero que les gusten. Bien, vamos a comenzar haciendo nuestra preparación básica para nuestras uñas. Como puedes ver, limpiamos zona de cutícula y ahora lo que vamos a hacer es limar nuestra base de uña para la aplicación. Para esto voy a utilizar una lima de grano 150 y vamos a limar de esta manera toda la superficie de nuestra uña pues como siempre lo hacemos para preparar nuestras uñas para la aplicación de cualquier sistema de uñas artificiales. Ya que tenemos bien limadita nuestra uña, recuerda que esto es un limado superficial, pero sí es muy importante que sea muy homogéneo y uniforme. Retiramos cualquier exceso de polvo que nos haya quedado en la superficie para poder comenzar ya nuestra aplicación. Bien, enseguida ya que tenemos esto, vamos a utilizar nuestra resina o pegamento para uñas de la marca Legacy Nelson. Hoy estaré trabajando con productos de esta marca y con esta resina vamos a colocar nuestro tip de esta forma. Basta con un poquito, esta resina es súper potente, así que la vamos a aplicar de esta manera. Ya que está listo, vamos a ajustar al largo que tú quieras. Para esta técnica yo te recomiendo más bien que sean uñas cortas, la recomiendo más para uñas cortas, pues ya que es un suave recubrimiento de acrílico, no vamos a crear pues como quiera una estructura, como lo hacemos en las uñas acrílicas tradicionales, así que te recomiendo que sean uñas cortas, no demasiado largas para que no vayas a tener problemas de que se te rompan. Después de esto vamos a limar la unión entre el tip y la uña natural. La intención es que quede parejita la superficie para que podamos ya comenzar a aplicar nuestro Deep Powder. Y bien, ya una vez que sacudimos nuevamente cualquier exceso de polvillo que nos haya quedado, nos tiene que quedar bien limpiecitas nuestras uñas de esta forma, vamos a comenzar a aplicar nuestros preparadores. Comienzo con el Nail Prep, que es un deshidratador, aplicamos una capita a cada una de las uñas, después vamos con nuestro primer, que es un primer libre de ácido y bajo aroma. Lo aplicamos también en una capa, únicamente en la uña natural. Estos dos productos van únicamente a la uña natural. Después, ahora empezaremos aplicando nuestro acrílico transparente. Y vamos a utilizar nuestra resina. Para este sistema de Deep no vamos a requerir el uso de lámpara mis bellezas, va a ser Deep de secado al frío. Para esto vamos a trabajar con nuestra resina, la misma resina con la que pegaste tu tip. Vamos a aplicar una capa en la unión entre el tip y la uña natural. De esta forma, esto va a ser para nivelar en nuestra uña y nos quede todo bien parejito. Después vamos con el acrílico transparente y lo que vamos a hacer es sumergir de esta forma en un solo movimiento hasta el polvo acrílico de esta manera. Lo vamos a repetir en cada una de las uñas. Le daremos unos segunditos para que termine de secar. Y después con un bledo suave vamos a retirar el exceso de polvo de esta manera. Es muy importante que sea un bledo muy suavecito. No utilices un cepillo de manicura porque son muy duros y vas a ocasionar rayones o vas a estropear tu aplicación. Bien, ahora vamos a utilizar nuestra colección pastel de acrílicos de Legacy Maze que es una colección dos en uno que te sirve para el sistema Deep Powder y también te sirve como acrílico tradicional. Estaré trabajando con estos dos colores de la colección pastel que es un rosita y un lila. Súper lindos los colores. Y entonces vamos a comenzar a aplicar el color. Primero, la primera capa que vamos a poner es hasta el 80% de la uña. De esta manera tienes que tener mucho cuidado de no llegar hasta la cutícula ya que esta primera capa nos va a ir ayudando a ir generando un tipo de estructura a nuestra uña pero que la cutícula no te quede muy pronunciada para que se vea un acabado delicado también en zona de cutícula. Bien, repetimos el mismo movimiento. Llevamos, introducimos el polvo de esta manera y sacamos de nuestra uña. Sí, entonces el polvo se va a impregnar en toda la resina. Lo dejamos ahí, sacudimos un poquito y vamos a esperar unos segundos para que se adhiera muy bien. Continuamos haciendo el resto de las uñas una por una. Y una vez ya que está listo esto, vamos nuevamente con nuestro bledo. Vamos a sacudir el exceso de polvo. Mira cómo va quedando ya nuestra aplicación. Ahí se ve. Fíjate cómo no cubría esta cutícula. Llegamos únicamente hasta el 80%. Te digo que este es un truquito muy bueno que nos sirve para conseguir que nuestros bordes en cutícula queden súper, súper finos, delgados y nosotros tengamos un acabado más natural en nuestra aplicación. Bien, ahora sí, la siguiente capa. Ahora sí, vamos a llevar todo hasta cutícula. Aplicamos nuestra resina de esta manera y nuevamente repetimos el mismo procedimiento. Ya que está esto listo, vamos a sumergir en el polvo de esta manera para conseguir, pues ya de esta manera estaremos dando acabado a nuestra aplicación. Sumergimos de esta manera suavecito, sacamos del polvo, sacudimos, esperamos unos segunditos y sacudimos bien, 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 bien el exceso de polvo. Muy bien, así estará quedando ya nuestra aplicación. Ya no es necesario aplicar más capas a menos que realices un encapsulado, pero eso después te lo voy a mostrar en otro video. Ahora utilizaremos otro producto que es el activador de resina. Esto es súper importante cuando trabajamos este sistema de deep powder al frío, es decir, que no estamos requiriendo del uso de lámpara. Bien, entonces vamos a aplicar el activador de resina en nuestras uñas de esta forma. Este producto lo que va a hacer es que se van a integrar todas las capas que hemos aplicado y las va a fusionar perfectamente. Va a hacer que la resina seque totalmente bien fusionada para conseguir realmente el acabado que estamos buscando en este sistema. Ya le damos unos segunditos para que el activador funcione. Será suficiente, bueno, será suficiente que esperes un par de minutos y después de eso ya comenzamos a dar acabado con nuestro limado y pulido. Esto es solamente ya para terminar de emparejar toda la superficie, un poquito los bordes, de esta manera, y así es como quedará terminadas nuestras uñas. Vamos a limpiar cualquier residuo de polvo que nos haya quedado de esta forma y ya tendríamos listas nuestras uñas. Ahora sí vamos a darle un acabado brillante utilizando nuestro finish, Brian Finish Gel para darle acabado brillante. Y no te me vayas todavía a belleza porque te voy a mostrar todavía la cereza del pastel en estas uñas para que puedas sacarle provecho a tus acrílicos, a tus materiales si es que ya estás trabajando con estos productos. Porque te recuerdo que Legacy Nails es una marca que está disponible en más de 25 países, prácticamente en todos los países de Centroamérica, México, Estados Unidos, en un montón de estados está disponible. Y este Sudamérica lo encuentras en Perú, en Colombia, en Argentina, en Chile, en varios países de Sudamérica también hay distribuidores. Así que te invito a que vayas a la página de Legacy Nails para que te informes y veas si puedes conseguirla en tu país. Bien, ahora vamos a utilizar monómero y los mismos polvos que utilizamos para hacer nuestra técnica dip te van a servir también para trabajar el sistema tradicional de uñas acrílicas con monómero. En esta ocasión yo solamente voy a aplicar un detalle en 3D para mostrártelo. Entonces ya con un poquito de monómero, que el monómero de la marca es de bajo aroma también, así que realmente se cumple toda nuestra expectativa de uñas sin olor. Sí va a presentar un olor, pero realmente es muy bajo a comparación de otras marcas. Sí, por algo es uno de los productos más vendidos de la marca. Entonces bien, vamos a hacer unos pequeños petalitos solamente para darle un toque final a esta decoración. Únicamente lo hice en las uñas que hice con el acrílico rosa, pero estoy utilizando el polvo acrílico lila. De esta forma vamos a crear unas pequeñas florecitas. Tú puedes, ya sabes, saturarlo como tú quieras o hacer la decoración que tú quieras. Recuerda que en esta técnica ya el decorado puedes utilizar la técnica que tú quieras. Ahora, con la misma resina que hicimos toda nuestra aplicación, voy a colocar también unos pequeños cristales. Sí, así que fíjate cómo cada producto te sirve para diferentes cosas. No necesitas tener un montón de productos, sino con los mismos productos los estamos utilizando para darles distintos usos y te van a servir para hacer distintas cosas con ellos. Ahora, con el mismo finish gel voy a pegar unos balines. Entonces coloco un poquito en una forma para escultura para tener más comodidad al estarlo trabajando. Y ahora sí, con un pincel más finito, lo voy a aplicar solamente en los lugares donde voy a colocar los balines. De esta manera aplicaré la cantidad necesaria solamente para utilizarlo como un adherente. Fíjate qué fácil y así le estará sacando el máximo provecho a los productos que ya tienes. O sea, no necesitas comprar un montón de productos. Esta técnica yo la adoro. Me parece súper práctica, súper que la recomiendo. Si no tienes lámpara, no quieres utilizar lámpara, puedes darle un acabado brillante también con un esmalte transparente y te quedará preciosa. Bien belleza, espero que te haya gustado este video, que lo lleves a la práctica. Déjame en los comentarios qué te pareció, que me encantará leerte y te veo muy muy pronto con otro video más. ¡Mua!